¿De dónde sales, Jorge? De Argentina. País que amo profundamente, que me encanta, y que hay que resistirlo también, vivir ahí es toda una resistencia, pero que amo profundamente. Y del palo del teatro, del mundo del teatro, que es lo que me encanta. La trayectoria aquí, esta es la cuarta obra. Ahora tuve la suerte de poder tener en cartel, la primera obra que tuve aquí en cartel fue Solas no más, que estuvo en 2010, 2011, dos años aquí en Madrid, que fue un gusto muy grande, que ganó los dos años consecutivos el Circuito Artes, y arranqué con una comedia. Eso era una comedia, ya me olvidé de cuando trabajaba con comedias. Y era una comedia que había estado seis años en Argentina, y que habíamos tenido la suerte de tenerla en el país, y después hicimos gira por Bolivia, y funciones en Bolivia, y después la vine a hacer acá con el Enco Español. Luego, la segunda obra que tuve aquí fue, gracias a Ibrecena, gané la coproducción de la posibilidad de en Ibrecena hacer una obra que también hice en Argentina, que se llama Cuando el tiempo está después, que era una versión libre y contemporánea de La Vida Sueño, de Calderón, que me daba como mucho temor, porque me presenté a Ibrecena, y era una versión bonaerense, era del tercer cordón de Buenos Aires, y yo decía, lo van a tomar cómo, de qué manera, y por suerte lo tomaron como lo que fue, una versión actual de La Vida Sueño. Y la tercera fue en Galicia, que tuve la suerte de dirigir en gallego, cosa para la cual ya me venía preparando, porque me gusta mucho el idioma gallego, así que ya me venía preparando, y me sorprendió, que fue oportunidad única, que solamente fue en Galicia, y este trabajo por el que estoy acá, que es Wake Up Woman, sería el cuarto trabajo que monto aquí en España. Wake Up Woman es una historia de amor muy triste, porque entre medio de esa historia de amor aparece la violencia de género, y se transforma en la historia de dos seres que no tienen piso, no tienen suelo donde pisar, que su vida es un abismo, es un agujero, y del cual ninguno de los dos quiere estar, ni víctima, ni victimario, y bueno, del cual les es muy difícil salir. Es un trabajo que duele mucho, y que particularmente me gusta mucho, pero es muy doloroso, porque siempre digo que Wake Up Woman es como un grito, como un grito, no es una obra, es como una experiencia de vida dirigir este espectáculo, y lo que nos pasa en el proceso, a los actores, a mí, es como esto se transforma en una experiencia de vida para nosotros, para después luego poder traspasarlo al espectador. Así que, para mí es mucho más que una obra, y bueno, y la vida hace que recurrentemente la vaya dirigiendo por el mundo, por suerte, y es un privilegio poder hacerla, poder encontrarse con actores que se animen, que se comprometan a trabajar con este espectáculo, y aquí tengo el gran gusto de trabajar con dos actores que están más que comprometidos con la causa, con la función artística y social que tiene este espectáculo, y bueno, ahora estamos transitando este proceso de llevar adelante el trabajo. Los dos actores con los que trabajo aquí son los dos bombones de Cecilia Sarli y Chema Coloma, que están comprometiéndose de una manera preciosa, y me están haciendo tener una visión absolutamente positiva del talento con el que cuentan aquí en España, así que estoy feliz con eso, y feliz con ellos dos. Porque es una experiencia más que una obra, es una experiencia, es una experiencia de vida, es sumergirse en un mundo del cual a veces uno no toma conciencia. Todos necesitamos ser amados en la vida, pero hasta qué punto ese afán de ser amados podemos permitir a la otra, al otro, tomar las riendas de nuestra vida. Y Wake Up Woman nos confronta con eso, con qué difícil que es entender hasta cuándo, hasta dónde es amor, hasta dónde ya no es amor, qué pasa con la enfermedad, qué pasa con los roles de víctima, de victimario, cómo se vuelve a construir una mujer, cómo se construye un rol de hombre en una pareja. Y esta obra que arranca como una preciosa historia de amor, que enamora desde el primer hasta el último espectador, hace que cuando aparezca realmente el flagelo, uno se sienta sorprendido. Y por eso después termina tan lastimado, casualmente por esto, por cómo uno se ve, se refleja. Estamos muy acostumbrados a que la violencia de género se vea en gente que no puede disponer de demasiados recursos, de mujeres que quedan atrapadas en estos matrimonios por sus hijos, por sus dependencias. Esta es la historia, que puede ser la historia de cualquiera de todos nosotros. Es una mujer y un hombre independientes absolutamente, jóvenes, bonitos, se aman, tienen todo para salir adelante. Pero qué pasa y qué les pasa. Entonces es reflexionar desde otro lugar. Esta historia es como entender qué te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, tu vecino, tu hermano, tu prima. Todos tenemos algo de Natalia, todos tenemos algo de Federico dentro. Y eso es lo fuerte, ¿no? Qué pasa con nosotros. Y el espectador es muy, muy, muy agradecido al salir del espectáculo por todo lo que vivimos juntos a lo largo de esta hora y diez de espectáculo, todo lo que sobrellevó durante todo ese tiempo. Entonces es una experiencia de vida que creo que acá en España, aquí en España va a funcionar de la misma manera y con la misma intensidad. Lo profesional se corre un costado siempre. Este trabajo corre un costado cualquier ego, o cualquier, y es lo que hablo todo el tiempo con los actores, ¿sabes? Es tan fuerte lo que pasa con este trabajo que hace que uno se corra del lugar, perdón, se cambie de lugar, se ponga en otro lugar. Suena fuerte para ustedes. Es idiocín. Perdón, es idiosincrático, es idiomático. Lo que sucede es que es la posibilidad de seguir todos los actores, siempre todas las producciones, cada vez que trabajamos con los actores, siempre la gente dice esta obra debería verse en todo el mundo. Y eso ahora cuando colocamos en las redes y empezó a figurar la obra y empezó a moverse en las redes, todos dicen lo mismo. Qué orgullo, qué placer la obra tiene que verse en el mundo entero. Y ese gran desafío es lo que se genera. Todo lo que pasa después con los espectadores, lo que moviliza, lo que hace, es un... Para uno que es un convencido de que el teatro no solo... Si bien es un divertimento y tiene que ver con el placer artístico y cultural, también tiene un gran desafío social y bueno, esta obra cumple con todo eso. Entonces genera, para todos nosotros, genera otra cosa distinta. Para mí, cada apuesta en cada país significa conocer a otra gente, que la gente pueda escuchar estas voces, este discurso tan fuerte contra la sensibilización, contra la violencia de género. Y profesionalmente, bueno, es un placer, es un halago, es un privilegio, no solo la producción que hay detrás, el trabajo con los actores, el tener a la figura del consulado de tu país respaldando el trabajo, es algo que es un honor, es un... Para mí es un honor que el consulado auspicie y esté detrás y... Y bueno, eso, profesionalmente es un... un gusto grande que uno se puede dar de vivir aquí, de estar aquí, de dirigir actores que hacen tu texto con otra... con otro tono, con otra fonética. Siempre eso es muy bonito, ver, adaptar el texto, trabajar, naturalizarlo y que el actor después le pone palabra a un texto que salió desde algo tan íntimo, desde una investigación tan seria que se hizo tan profunda y de repente se hace en otro país y te encuentras con actores que están hablando así tu texto y dices ¡Wow! ¡Qué lindo! Así que es un... es un gran placer profesional también esto, claro, por supuesto. Muy bien. Pues nada, solamente queda que el público vaya a verlo. Que nos venga a ver los sábados a las 22.15 la Sala 9 Norte, preciosa, Metro Noviciado, que está en Malasaña, un precioso lugar, me encantó la sala, me encantó, contactamos con ellos, ya yo no la conocía y la conocía al llegar aquí, me encantó, creo que es el marco precioso para el espectáculo, así que a todas, a todos los esperamos sábados 22.15 horas a partir del 6 de abril, Sala 9 Norte Teatro, Malasaña, Metro Noviciado. Pues, mucha mierda. Bueno, muchísimas gracias, gracias por este tiempo, por la nota, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.